Gracias por ver el video. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A mí me parece que su poema se desliza de tal forma por el tiempo, al igual que un río encuentra su camino en la literatura pedregosa, es algo extraordinario. Sí. No tengo ninguna duda de que al parecer el lecho social de sus maravillosos y hermosísimos poemas está de alguna forma inspirado en el lugar donde ha nacido. ¿No es así, maestro? Perdone, ¿qué quiere decir exactamente? Estas fuerzas del universo siempre presentes en la vida del ser humano, ¿qué conexión pueden tener con la poesía de hoy en día, maestro? ¿Puedo contestar sí o no? Buenos días, soy Etemadí. Quisiera saber si un sujeto ha salido del país. Se llama Seperjandagé. ¿Hace 15 años? No, no, me refiero a los últimos dos meses. Sí. ¿Quién? Sí, sí. Gracias. ¿Qué pasa? Salió del país hace 15 años y no ha vuelto. ¿Cómo que no ha vuelto? Qué extraño. Maestro Yarab. Dígame. Cante una canción hasta que llegue la revista. Se lo pido, por favor. ¡Cante! ¡Claro que sí! Bueno, es que ahora no estoy para cantar. ¡Ah, ya estamos! ¡Cante, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, hágalo! Bueno, la verdad es que nos divertimos mucho. ¡Por supuesto! Lo dejamos para después, caballeros. Es que ahora... Maestro, levante un grito de libertad en esta reunión. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Adelante. Vale, ya que insisten. Bueno, pues... Muchas gracias. ¡Qué vida más traidor! ¿Qué le parece, maestro? Me encanta. Me encanta como planta. Perfecto. Maestro, ¿le importaría leerme otra vez su poema? ¿Mi poema? Sí, por favor. Por favor. Diez esposas. Eso, diez esposas. Tenemos que pagar la factura del gas y la del agua aparte. Sí. Ay, ay, ay. Y... El calabozo es un... Acaban de llegar las revistas. Aquí están. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! Es de la poesía y la literatura. ¡La poesía y la literatura! Hace un cuarto de hora que llegaron a los kioscos. He comprado ocho. Es decir, una para cada uno. ¡Qué buena idea! ¡Muy bien! ¡Bravo! Ya se han vendido ocho números nada más salir a la venta. Desde que salió a la venta no se había vendido tanto. ¡Qué bien! ¡Menudo éxito! Lo máximo que se vendían eran seis revistas durante la primera hora. Es decir, se ha registrado un aumento de un 15% en la venta. ¡Sí! Hay que tener en cuenta que mi entrevista con el Maestro Tifón ha sido un factor que ha influido en la venta. ¡No me digan que no! ¡No me lo digan! Y desde luego la publicación del poema del Maestro Tifón. ¿Esto es mi poema? Sí. Muy bien, muy bien. Maestro, mire su foto. Mírela, por favor. Aquí está. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Mira, mira. Es interesante. Este soy yo. Ah, sí, soy yo. Soy yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Maestro, su poema ha causado toda una revolución. A partir de ahora vendrán los periodistas. Sí, seguro que... Tenemos que celebrar un recital de poesía. No, 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 no. Antes tenemos que dar un discurso. El recital de poesía lo dejamos para después, ¿eh? Para que nazca mi poema. Maestro, usted ya es famoso. ¡Ya es famoso! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien, qué bien! Él se parece a Einstein. Es como un fósil. Es decir, está acabado. Dentro de unos días le enterrarán junto con sus poemas. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Vamos, vamos, vamos. Muy bien. Otra foto, sí. Improvise un verso. ¿Qué le parece? ¿Puede improvisar un verso? Me está haciendo pasar, verdad. No, no se da vergüenza. Es que no puede. Improvise un verso. Improvise unas palabras. Inténtelo así. Le va a dar algo. Le va a dar algo por... Esforzarse demasiado. No puedo. Generalmente, el arte es un fenómeno innato. O existe o... No existe. No existe. No es algo hereditario, por supuesto que no. O existe o... No existe. No existe. Por eso lo digo. Por ejemplo, en mi familia, a mi padre y a mi abuelo, les gustaba la poesía. Muy bien, lo he heredado. Muy bien. Muy bien. A ellos les gusta la poesía. Uno lee a Jafet y otro trabaja en el registro civil. Hay diferencia. Por tanto, es un fenómeno innato. Eso quiere decir que la atmósfera de nuestra casa es... Acústica. Muy bien. Muy bien. Pues... Hay que recorrer... Este camino... Que llega a la poesía. Las clases de este señor me han lastimado los chakras. ¿Quiere decir que ejercía como maestro de yoga? ¿Es eso? Sí, y emitía tanta energía negativa que desde hace tiempo tengo los chakras trastocados. Ya no tengo ningún equilibrio nervioso. Ella nunca tuvo equilibrio nervioso. Nunca. ¿Usted fingía ser un maestro de yoga? Sí. Yo tenía mucha energía. Todavía la tengo. Ahora mismo siento como un calor recorre mis manos. ¿Puede comprobarlo? ¿Qué dices, Karimi? Estoy ocupado. Perdone, capitán. Este soldado ya me tiene harto. No para de decir que quiere hablar con usted. Yo no quiero hablar con él. Verá, nos hemos dado cuenta de que tiene muchos meses extras de servicio militar. La culpa es suya. Ahora quiere ayudarnos. Dele otra oportunidad. ¿Cómo que quiere ayudarnos? Bueno, al parecer, cuando acompañaba al coronel Gaffari y el falso, se enteró de que él había ganado un coche en un banco. Es posible que podamos seguir su rastro a partir del banco. ¿Y me lo dices ahora? Es que hoy ha caído en la cuenta, me lo acaba de decir. Sácalo del calabozo y prepara el coche, que nos vamos. ¿A dónde? ¡Al banco! Adelante. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Díganme, ¿qué tal? ¿Es el mismo despacho? Sí, es este. Vinimos aquí. ¿Y este señor? No. Él no estaba aquí. Había otra persona. Míralo bien. He dicho que no es él, capitán. Estoy seguro. Perdone, ¿podría usted enseñarnos la lista de los ganadores del coche del banco, por favor? Sí. Aquí está. ¿Esto es todo? Esto es todo. ¿Puede darnos el nombre del ganador del primer premio del banco? Sí, Seppert Yandaghi. ¿Cuándo vino a verle? Hace ocho días. Hace mucho. ¿Y cuándo volverá? La verdad es que aquel día yo no estaba aquí. Pregúntele al jefe. Su despacho está al fondo del pasillo. Gracias. Muchas gracias por su colaboración. Muy bien, suerte. Adiós, adiós. Mardani, ya lo tenemos. Gracias, adiós. ¿Lo pillaremos? Le voy a dar su descripción al jefe para que nos avise nada más verlo. Bravo, bravo. Vámonos. Adelante. Soñé hace tres días con el espíritu de mi tía hasta el vuelo, hasta la canción. Yo saludé al espíritu de mi tía. Saludé al espí... ...estas andeces en nombre del maestro Tifón. Sí, explícaselo. ¿Por qué me tratan así? ¿Eres el maestro Tifón? Hombre, ¿qué hace? Pero bueno, se ha vuelto loco. Déjenme, déjenme. ¡Oiga! ¡Déjenme, déjenme! ¡Yo soy el maestro de vos! ¡No les pones de nada! 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 ¿El maestro Tifo? Pero si este se ver ya anda aquí, entra el sol. Eso es. El recital de poesía. Oye, Karimi. Oye, Karimi. Apunta a esta dirección. Café Galería Niki lo hemos encontrado por fin. A las cinco tiene un recital. Avisa a la comisaría más cercana a la cafetería para que lo retengan hasta que lleguemos nosotros. Se hace pasar por el maestro Tifón. Prepárate para salir. ¿Dónde está el maestro Tifón? Por favor, les pido que me dejen en paz. Yo soy el maestro Tifón. ¿Están ustedes locos? Están equivocados. Déjenme en paz, por favor. ¿Dónde está el maestro Tifón? El maestro Tifón soy yo. Yo soy inocente. ¿Es posible que nadie conozca al maestro Tifón? No pienso decir nada. Impostor. Entró en nuestro círculo y dijo que se llamaba Tifón. Hombre, eso es imposible. Este señor no solo ha falsificado mi título, sino que ha registrado su poema con mi nombre. Es un auténtico sinvergüenza. Solamente quiero saber cómo ha desaparecido. Se ha ido al sitio de donde había venido. No me di cuenta. Estos jueguecitos son muy antiguos. Me dijo que iba al recital de poesía. No lo sé. No lo he visto. Bueno, si él no era Tifón, ¿quién era? Hola, buenos días. Dígame. Eh, perdón, ¿cuánto cuesta este pastel? Doscientos cincuenta. Sí. ¿Y estos de aquí al lado? Trescientos. ¿Y estas galletas, las grandes? Quinientos. Vale. ¿Y este de aquí? ¿Quieres saber los precios o va a comprar? No. Quiero comprarme uno. Pero el problema es que no tengo más que cien tomanes. Pues no le llega. ¿No puedo comprar nada? No. Sí, muchas gracias. De nada. ¿Usted tiene tarjetas telefónicas? Pues sí. ¿Cuánto cuestan? Hay de mil y dos mil tomanes. Muy bien. Sí. Pero yo tengo cien tomanes. No hay problema. Le doy la tarjeta a cambio de su reloj. ¿Mi reloj? Sí. Pero esto, esto cuesta mil tomanes. Se solucionará su problema. Pero esto... pertenece al padre de mi futuro suegro. ¿El padre de su futuro suegro? ¿Qué tiene que ver con usted? Está bien. Aquí tiene. Muchas gracias. De nada. ¿Con el resto del dinero del reloj no se puede comprar un bocadillo? No, no, no. ¿Vale lo mismo que esta tarjeta? Eso es. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. De nada. ¿Qué? Hola. ¿Perdón? Hola. Hola. ¿Qué tal está? ¿Quién es usted? ¿Qué hora es? La hora, eh. Es que yo... He intercambiado mi reloj por una tarjeta telefónica. ¿Por qué has llegado tarde? Creo que me confunde con otra persona. No me... La contraseña es correcta. Por favor, que no empiece otro follón. Por favor. Cinco millones de tomanes. ¿No quieres contarlos? Cinco millones de tomanes. Verá, usted me ha confundido con otro. Señor, 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 por favor, no me líen otra vez, se lo ruego. ¿No? No? Amén. No, 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 esta vez no, ya no puedo más, no. Usted fue a la terminal, compró un billete y se fue a Sirat. Continúe. Eh, señoría, yo, yo me subí al autobús y, y luego me senté en el asiento. ¿Y después? Por conciencia intranquila. No le entiendo. Por conciencia intranquila. Al sentarme en el asiento del autobús, me dije, ¿a dónde vas? Te han dicho que mates a alguien y tú te vas a, a Sirada. Seguro que te reemplazarán por otro y lo matará. ¿No piensas hacer nada? Me pregunté a mí mismo y me pregunté a quién iban a matar. ¿Tú quieres irte sin avisarle? Yo no podía irme. ¿Hice mal, señoría? Yo no tenía la conciencia tranquila. ¿Hice mal? ¿Hice mal, señoría? Creo que no. Estoy seguro de ello. Estoy seguro de ello. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Usted ha dicho algo? No, nada. ¿Está seguro de que no ha dicho algo? Sí, estoy seguro. ¿No me ha preguntado la hora? No. Si usted me ha preguntado la hora, tengo que decirle que he cambiado mi reloj por una tarjeta telefónica. Una tarjeta telefónica. Sí, eso está bien. Yo hice lo mismo. Perdone, con su permiso. Verá, señoría. Pese a todo, encontré la dirección a fin de avisar al dueño de la foto de que iban a asesinarle para que se pusiera a salvo. ¿Cómo? ¿Hice mal, señoría? Verá, preguntando, preguntando, llegué a la casa. La encontré. Perdone, esta foto... Perdone. Esta es una foto de... Perdone, perdone, señor. Perdone, perdone, esta es una foto de... ¿De quién es esta foto? Perdone, ¿de quién es esta foto? ¡Anda más rápido! Perdón, quisiera saber de quién es esta foto ¿De quién es esta foto? Llévalo más rápido, lleva el caballo Perdón, ¿conociste al niño de esta foto? Oye, no va a ver la palestra o la silla Perdón Ay, señor Perdón, esta, esta foto... Anda, anda, cuidado con la mesa Buenos días ¿Qué quieres? Perdón, esta es la casa del señor Gazagmandian Muy bien, muy bien Perdone, ¿esta es su casa? Sí Gracias ¿Usted ha traído la corona de la novia? No, yo quería hablar con él personalmente ¿Personalmente? Sí, personalmente Entra ¿Cómo? Entra Vale Anda, date prisa Oye, no lo estropees Ten cuidado Ten cuidado ¡Date prisa! ¡Date prisa! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, muchas gracias. Señor, es peligroso. Tengo que avisarle de verdad, de verdad. Vale. ¿Por qué aquí nadie me hace ni puñetero caso? Me han dado mucho dinero para que mate al señor Gazagmandian en su propia casa. Sí, señores, ya lo saben. Yo, perdonen. No hace falta hacer uso de la violencia. Porque el problema seguro que se soluciona a través del diálogo. Yo, si yo quisiera matar al señor Gazagmandian, no lo diría. Lo diría, lo diría, no lo diría. Por eso no debe, por eso no debe preocuparse. ¿Está limpio? Ven. Ven conmigo. Ven. 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 personas? Sesenta y cuatro. Muy bien, muy bien. Tafagot. Dígame, señor. ¿Han traído ya la corona de la novia? He mandado a Hosro a recogerla. Está bien. Adivina. Perdone, ¿el qué? Adivina dónde están las sesenta y cuatro personas que venían a matarme. En su casa. En la suya. Están en el patio. En el estómago de mis cocodrilos. ¿Sus cocodrilos? ¿Cocodrilos de verdad? Qué bien. Tafagot. Diga, señor. Hazlo lo más rápido posible. A la orden, señor. Adivina. Perdone, ¿el qué? ¿Dónde están mis cocodrilos? Sus cocodrilos están en el zoo. En su casa. ¿En su casa? No. Aquí, en esa habitación. Están ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Señor, la corona de la novia ya está aquí. ¿Está ahí como la había pedido mi hija? Pienso que sí, señor. No pienses. Ve a enseñársela. Porque si no es tal y como ella la había pedido, se va a enfadar muchísimo. Sí, señor. Con su permiso. ¿No tienes hijas? ¿Cómo? ¿No tienes hijas? No, todavía no. No me he casado. Entonces, ¿no sabes lo difícil que es criar a una hija y casarla? Sí, la verdad es que es muy difícil, sí. ¿Tú tienes hijas? Yo, yo no. Si no tienes hijas, ¿cómo sabes que es difícil? Solamente lo he adivinado. Si no tienes hijas, no puedes adivinar lo difícil que es. Sí, por supuesto. Usted tiene razón. Tafagot sabe lo difícil que es. Sí, señor. Yo ya lo he hecho cinco veces. ¿Usted ha casado a cinco hijas? No sé qué edad tendrá usted, pero… No, señor. He casado a una hija cinco veces. ¿Sí? Muy bien. Menuda hija. Vaya, vaya, ¿eh? Señor, he mostrado la corona a su hija. ¿Era como quería? ¿Le ha gustado? No, señor. Ha dicho que es diferente a la que vio. La de la revista tiene las rosas mucho más claritas. ¿Qué hacemos, señor? Ve a decirle que la arreglen tal y como ella la había pedido. Tiene que ser del mismo color. Exactamente del mismo color. Vale, con su permiso. Antes de que termine la boda mañana por la noche, a mí me va a dar algo. Sí, yo, yo, si, si, si me lo permite, yo, yo me retiro. ¿Tú querías matarme? No. Como le he dicho al señor Tafagot, una persona me dio cinco millones de tomanes y me dijo que… ¿Sabes por qué te han ordenado matarme? No. Adivina. ¿Cómo? Adivina. Porque a usted no les gusta. Porque ellos son malas personas. Porque ustedes son malas personas. Quiero mostrarte algo. Siéntate ahí. Vale, vale. Tafagot. Dígame, señor. Destápalo. Mi difunto padre, Yamal Gazajamandyan. ¿Sabes cuántas veces quisieron matarle? Lo adivino. Nadie tiene permitido hacer conjeturas sobre mi difunto padre. Siéntate en tu lugar. Vale. 125 veces. A lo largo de la historia no han intentado asesinar a nadie como a mi padre. La tercera persona fue el general Charles de Gaulle, el difunto presidente de Francia. Lo intentaron ocho veces. Perdón, ¿eh? ¿Quién ha sido la segunda persona? Yo. Muy bien, muy bien, muy bien. Lo mejor sería que te echara como los demás a los cocodrilos. Pero veo una estupidez en tus ojos que me gusta. Me gusta mucho. Muchas gracias. Buenos días. Mañana venga la boda de mi hija. ¿Cómo? Mañana venga la boda de mi hija. Eh, muchas, muchas gracias. Pero yo, yo, yo tengo que irme a sirada. Hace 60 años todo el mundo en Teherán conocía a mi difunto padre. Y todas las personas que tenían el poder económico de aquella época le rendían tributo. Muy bien, muy bien. Todos los hombres que querían exportar o importar algo a Teherán tenían que pagarle un porcentaje a mi padre. ¿Sabes una cosa? En Teherán solo existía mi padre. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo era? Lo he contado bien. Sí, claro. Muy bien. ¿Tú sabes que soy amante de Beethoven y Wagner? ¿Cómo? ¿Qué música te gusta? Me gusta el Santur. Uno de los muchachos quiere hablarle. Entra. No he hecho nada. Solo soy el portador de la noticia. Dime. Le gusta escuchar cuanto antes las malas noticias. ¡Habla! Perdóneme, por favor. Ah, habla. El novio ha huido porque no quiere casarse con su hija. ¿Qué? Ha huido porque no quiere casarse con su hija. ¿Y dónde está? Se ha escapado por las montañas a Turquía. Ah, vete. Gracias, señor. Chico, la puerta está aquí. Yo, 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 perdone, pero esa no era la habitación de los cocodrilos. Sí. ¿Se lo han comido? Se lo están comiendo. Sí, 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 me lo permite. Yo, yo tengo que irme. ¡Tafagot! Dígame, señor. Esta boda tiene que celebrarse mañana, sea como sea. Sí, señor. Tenemos que hacer algo cuanto antes, desde luego. Lo peor es cómo se lo voy a decir a mi hija, con lo sensible que es ella. Se afligirá, se afligirá muchísimo. Verás, señor, prefiero que me coman los cocodrilos a darle esa noticia a su hija. Perdóneme, no puedo. Ah, está bien. Dale tú la noticia. A la orden. Ya sabes, salgo con mucho tiento. A la orden. Perdóneme, ¿qué ruido ha sido ese? Son disparos. Ha sido mi hija, lo ha matado, es natural. Se ha enfadado un poco. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tafagot? Diga, señor. Tráela. Sí, señor. Es una buena chica. Es adorable. A veces se enfada un poco. Ya la verás. Muy bien, sí, claro, por supuesto. Mi hija Azarma. Es una buena chica. 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 Gracias.